NTN3 por Sherry Cheddar Muy bien Elisa, aquí estoy como me pediste. Juan Antonio se había presentado en el restaurante Taglitela y el camarero lo había llevado hasta la terraza interior donde le esperaba la pelirroja. Toma asiento en la mesa frente a ella, quien parece un poco nerviosa e impaciente repicando con sus dedos sobre la superficie. ¿Por qué no me dijiste que estás casado? Dice Elisa. ¿No lo vi necesario? ¿Que no lo viste necesario? La madre que te parió, Juan Antonio. ¿Me tomas el pelo? ¿Hablas en serio? Vamos a ver, podrías tranquilizarte. No quiero que me montes un número en este lugar. Venga ya. Deja caer su mano pesadamente sobre la mesa haciendo rebotar la taza en su plato. Serás gilipollas. ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Acaso no sientes nada por mí? Claro que sí. Se cruza de piernas y posa sus brazos en su regazo dejando ver un aire muy despreocupado. Entonces, no lo entiendo. Verás, para evitarte problemas con tu marido y que estuviesen hablando de ti en los salones sociales hice pública y se publica mi relación con Eulaila. Luego nos casamos. Eulalia. Y hemos venido aquí a visitar a su familia en Florida. Elisa se había llevado su mano a la boca mientras escuchaba toda la explicación. Luego te encontré mientras hacías unos negocios en esta ciudad. No, no. No me lo puedo creer. Si tan solo me hubieses esperado. ¿Esperado? Santo cielo, Celisa. Eres una mujer casada. ¿Qué puedo esperar? Por mucho que disfrute de hacer el amor contigo tengo que hacer mi vida y Eulalia es muy buena. ¿Me estás diciendo que la amas? ¿Acaso no sientes algo por mí? Me dijiste que me amabas. Además, yo... Lo siento. Lo que siento por ella es diferente a lo que siento por ti. Y créeme que me siento fatal con todo esto. Juan Antonio. Ahora soy viuda. ¿Cómo? Sí, hace un mes que Juan murió. De gripe española. Cuánto lo siento. Te acompaño en el sentimiento. Ash, de verdad. La madre que te parió. No te estoy diciendo esto para que te compadezcas. Es para que veas que soy libre y que podemos estar juntos. Juan Antonio, cuando él se enteró que tú y yo nos acostamos, no me dejó salir de casa por dos meses. Mientras tenía que aguantar que estuviese revolcándose con esa tal Montserrat. Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Luego una noche llegó con una niña fruto de su fornicación, obligándome a cuidar de ella y, por esa razón, regresé a Estados Unidos. Lo siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso. Se limpia las lágrimas con su pañuelo blanco. Pero me temo que entre nosotros ya no puede haber nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos damos una oportunidad? Es nuestro momento. Mira, quise aprovechar esta ocasión para poner punto y final a lo nuestro, a nuestros encuentros. No pienso dejar a Eulaila. ¿Por qué? Maldita sea, dímelo. Exige furiosa. ¿Por qué está embarazada? Ambos se quedaron en silencio. Ella abre los ojos como platos atónita por la noticia. No se lo hubiese imaginado ni por un minuto que eso pudiese pasar, aunque no es de extrañar. Si son marido y mujer, lo siento mucho, pero ya no seguiremos teniendo nuestros encuentros. No, no hace falta que dejemos de vernos. Puedes seguir con ella y encontrarte conmigo todas las tardes. Eso le da muy bien a los hombres. Es la hora de los amantes. Espeto irónica. Ya está bien, Eulaila, será mejor que nos sigamos con esto, pero Eulaila será mejor así. De seguro ahora que eres libre podrás encontrar a alguien con quien puedas hacer tu vida. Pero, por favor, déjalo nuestro como un dulce recuerdo. Hasta luego. Se pone en pie y depositó un beso en su mano, pero ella molesta esta indecisa. Sin retenerlo con su agarre o darle una patada por dejarla abandonada. Por lo que finalmente no hace nada y lo ve marcharse. Con disgusto limpia las lágrimas y aprieta su puño en su boca del coraje. Candy, decía Annie. Annie. La rubia se sorprendió que se hubiese acercado hasta donde están ellos logrando así interrumpir el recorrido candente que empezaba a describir el castaño en su oído. ¿Se te ofrece algo? Quería saber cómo estabas. Se sienta al lado de ella sin preguntar. Terg le dedica una mirada de escrutinio y media sonrisa. Presiente la incomodidad de la morena, aunque no entiende el motivo de momento. Bien, ¿por qué? ¿Te preocupa algo? Bueno, estaba pensando, ahora que Albre es padre, de seguro regresarás a vivir a Chicago. ¿Cómo? ¿No lo has pensado? Te extrañé un par de veces, sorprendida. No me digas que no lo has pensado. Este es tu lugar donde están tus amigos y tu familia. No puedes estar más tiempo lejos en New York. Te necesitamos aquí. Annie, yo... Yo te extraño, Candy. De seguro todos los Andry también. Es más. Es más que seguro que todos piensan así. No deberías de pensarlo tanto y quedarte aquí. Lo siento, Annie, pero no puedo darte una respuesta ahora a eso. Un poco dolida la rubia se levanta de su sitio dejándolos a ellos ahí plantados. Siente que las lágrimas quieren brotar. Enhorabuena. Has logrado lastimar a la persona que dices que te hace falta. Perdóname, ¿lo dices a mí? Le decía Annie a Terry. ¿Quién si no? Eres la única que está aquí. ¿Cómo dices? ¿Te has comportado como una niña caprichosa queriendo forzarla a decidir que se quede en Chicago? Sin siquiera importarle cuál es su punto de vista. ¿Qué vas a saber tú? Solo porque tenga más experiencia haciendo sufrir acá, no quiere decir que todos seamos iguales. En eso te equivocas. Se pone de pie, mete sus manos en los bolsillos y sigue, sin siquiera mirarla a la cara. En eso te equivocas. Puede que por esa misma razón la entienda mucho más que tú. Que te llenas la boca diciendo que eres como su hermana. No entiende realmente qué es lo que quiere o lo que ella necesita. Sin decir más, ella se aleja de la morena para no darle pie a que replique nada y para saber. ¿Qué es lo que dice el doctor? Que se había acercado en ese momento. ¿Estás bien, princesa? Le limpia una lágrima. Que había rodado por su mejilla. Sí, no te preocupes. Lo abraza y hunde su rostro en su pecho para llorar silenciosamente un poco. Terry la recibe cariñosamente y deliza su mano sobre su cabellera como sabe que ella le gusta y la serena. Una vez que se ha calmado va con la familia a la habitación que han asignado a Fleur. Cuando llegan todos están ahí. Todos están ahí. Ve como Albert sostiene en sus brazos una hermosa criatura con su cabecita cubierta de pelo negro y piel blanca. Muchas felicidades. Familia, os presento al nuevo miembro de los Andri. Weat Albert Andrew Kelly. Enhorabuena Albert y Fleur, es un niño precioso. Gracias Archie. Tía, ¿quiere cargarlo? Sin esperar respuesta, deposita al bebé en sus brazos mientras que Candy y Terry felicitan a la nueva madre. Pensé que lo llamarías William como tu padre y tu abuelo. Por esa misma razón, tía. William IV. Ya era hora de variar un poco el nombre, ¿no le parece? Sigo pensando que debería de haber llevado tu nombre. ¿Qué le parece, tía, si para el bautizo la madrina propone ese nombre? Estará bien. ¿Pero quiénes eran los padrinos de... Ailbert? Pues habíamos pensado en ustedes, Terrence y Candy. ¿Nosotros? Por supuesto, soy segura que si algún día nos llegase a pasar algo, Dios quiera, no sea pronto, o necesitásemos que cuidasen de él, tú, Candy, lo harían bien. Lo harían bien, tienes un gran corazón, dice Fleur Kelly. Y tú, Terry, eres mi amigo una vez que te confío a Candy, estoy seguro que también harás lo mejor para Wiat. Así que, ¿qué dicen? ¿Aceptan? Los chicos se miran entre ellos por unos segundos sorprendidos. Se hablan sin decir palabra alguna. Claro que sí, aceptamos con mucho gusto. Estupendo, dice Fleur Kelly. Muchas gracias, chicos. Gracias Fleur y Albert, por la confianza que depositan en nosotros. El actor abraza al rubio y le da un par de palmadas en la espalda, mientras que ella le da un beso en la frente. Muchas felicidades, Candice. Deberías cargar al pequeño Wiat. Hola Wiat, soy tu hermana Candy. Y te vamos a cuidar y querer mucho. Enhorabuena, chicos. Estoy seguro que lo harán muy bien, decía Archie. Gracias, Archie, decía Candy. Perdón que interrumpa, pero aquí han llegado unas personas que quieren saludar a los nuevos padres. En ese momento, aparecen tras Annie los amigos franceses de Candy que traían un pastel. Enhorabuena, felicidades, papás. Ah, muchas gracias, decía Albert. Chicos, os presento a Wiat, Albert, Andrew y Kelly. Los jóvenes muy alegres se acercan para conocer al nuevo miembro. La alegría en sus rostros es genuina.